Re contentos porque, bueno, no es poco tener una casa hoy en día y, bueno, somos jóvenes y tener una casa, la verdad, es todo. Bueno, han estado pagando seguramente con esfuerzo, fruto del trabajo. Sí, más que tanto complicado porque hoy en día no te alcanza la plata y además de estar pagando una casa, bueno, cuesta. Bueno, con mucha ilusión seguramente. Sí, estábamos esperando, sí, re contenta. Y aparte a la par vivir y ir peso por peso, no, re contenta. Y gracias a las chicas porque son una genia. ¿Seguro que han ido? ¿Y han ido a verlas ahora? ¿Cómo están? ¿La casa? ¿Han ido? Sí, no, no entramos, pero bueno, ahí estamos con los vecinos en contacto. Re lindas, las vimos porque nos mandaron fotos. No, re lindas. Bueno, ¿y cuándo se mudan? Ahí estamos viendo porque con el tiempo está medio bravo con la lluvia, pero bueno, vamos a ir viendo. Bueno, pero ya empezar a soñar dónde poner cada cosa, cómo decorar cada cosa. Sí, ya lo tenemos. Hace meses vengo, así que ya lo tengo. Sí, re contenta. Son jóvenes, chicos. Sí, somos los más chiquitos. Los más jóvenes. Muy contentas porque, bueno, sabemos que hoy en día no es fácil tener la casa propia, cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero gracias a Dios llegó el día y gracias también, muy agradecidas a Cacha y a Mirta porque han hecho mucho por esto. La verdad que re agradecidas a ellas. ¿Ustedes alquilaban? ¿Cómo se venían arreglando? Sí, bueno, el grupo de... Somos 96 en realidad y hay gente que, bueno, que está con familiares, otros alquilan, hay distintas situaciones de familia, pero bueno, todos siempre con este deseo de cumplir, de ver este sueño cumplido, ¿cierto? De tener la casa propia. El viernes teníamos la reunión y mientras Mirta y Cacha nos explicaban lo que pasaba hoy, lo que iba a pasar, era como que yo lo seguía viendo lejano. Y llegó. Y llegó y en un rato la llame en la mano. Y en un rato, sí, por suerte, por suerte ya sí. Después de mucho esfuerzo y mucho apoyo de ellas. Muchos años, seguramente. Y muchos años, desde el 2013. ¿Cuántos años decís? Desde el 2013, ¿no? Sí, 2013. Si no me equivoco. Cinco años. Sí, sí. Y venimos poniendo y bueno... Pero nunca dudaron, ¿no? No, por supuesto, no. La casa, el llegar iba a llegar. Sí, en un momento llegaba y llegó, por suerte.